En este video tutorial, yo haré una comparación entre los dos mejores sistemas operativos personalizados de Windows 11. Para usar como un sistema por defecto, primero tenemos a Phoenix Light OS Pro Plus que es un Windows bien optimizado. Pero las dos mejores cosas de este Windows son que tiene las pestañas habilitadas en el explorador de archivos y que es súper pequeño. Ya que el tamaño inicial de instalación es de 4.5 GB. Pero si a ustedes no les interesa mucho que tan pequeño es y quieren el mejor rendimiento. Les recomiendo Nexus 11 Super Lite. Versión de marzo. Este es el mejor sistema operativo personalizado ya que es mucho más rápido que Delta. Tiny 11 y Phoenix Light OS Pro Plus y al igual que Phoenix Light OS Pro Plus. Nexus Super Lite también se puede actualizar. El único problema que tienen estos dos sistemas es que tienen algunos registros infectados. Pero al final del video dejaré la contraseña de un script que desarrollé para eliminar estos registros infectados. Que sirve para Phoenix Light OS y Nexus Super Lite. Así que si desean instalar cualquiera de estos dos sistemas operativos. Les sugiero que miren el video hasta el final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.